Cargar gasolina se volvió más caro en México que en la gran mayoría de países de América Latina, debido a que la Secretaría de Hacienda necesita recuperar parte de los subsidios que otorgó este año, explicaron analistas. El precio promedio de la gasolina en el país fue de 23.78 pesos por litro el pasado 12 de diciembre, de acuerdo con datos oficiales recabados por Global Petrol Prices, que es utilizada como fuente de información por el gobierno federal y el Banco de México. En su informe más reciente, la consultora muestra que el combustible en las naciones latinas se vendió en promedio en 21.16 pesos, es decir, 2.62 pesos más barato que en México. Eso significa que llenar un tanque de 40 litros en la región cuesta 105 pesos menos que aquí. En Colombia y Ecuador se requiere gastar la mitad que en México, mientras que en Brasil y Argentina el litro cuesta menos de 20 pesos. Estados Unidos y Canadá también ofrecen gasolina más barata. Los combustibles se comercializan más caros en México debido a que el mercado no se encuentra completamente liberalizado, pues la Secretaría de Hacienda ajusta semanalmente el impuesto especial sobre producción y servicios para mantener el precio estable de modo que, cuando las cotizaciones internacionales se elevan, aplica un subsidio para contener el impacto de las gasolinas, como sucedió a lo largo de este año, dijo Alejandro Montufar, director de Petrol Intelligence. Sin embargo, ahora que comenzaron a bajar los precios internacionales por la expectativa de que haya un menor consumo mundial de combustible, la autoridad reduce el subsidio y el ahorro no se refleja totalmente como en otros países. Hacienda arrastra una pérdida por casi 89 mil millones de pesos por solo IEPS de gasolinas y diésel de enero a octubre pasado, el peor saldo negativo de la última década para un lapso similar. No obstante, también dio apoyos adicionales a las estaciones de servicio mediante el ISR e IVA, lo que tuvo un costo extra para el erario. Los únicos países de América Latina que venden la gasolina más cara que en México son Uruguay, Belice, Chile, Costa Rica, Perú y Nicaragua, según Global Petrol Prices.